Hace tan solo unos días impartí en una de las principales federaciones de empresarios de España una formación vinculada con las técnicas de venta, que como sabes es uno de los temas que más me gustan, más me apasionan, más he estudiado para analizar qué le seduce al cliente, qué le lleva a comprar en cuanto a tanto a disposición de producto o servicio, como también sobre todo a las habilidades de los vendedores. Y en esa formación vinieron empresarios, vinieron autónomos, vinieron vendedores y vendedoras comerciales representantes interesados en mejorar sus habilidades en las diferentes fases de la venta que tocamos en esa formación. Tanto habilidades para saber captar y acoger al cliente, la primera toma de contacto, cómo argumentar tu producto después de una importantísima detección de necesidades del cliente, cómo manejar las objeciones del cliente, porque no siempre el cliente te dice que sí. Hay veces que te dice, bueno, sí, me gusta, pero... y te pone una objeción, hay que saber rebatirla, hay que saber contestarla para conducirle luego al cierre de ventas tan importante y tan necesario. Y por supuesto, tocamos técnicas para fidelizar a tus clientes, porque de nada te sirve hoy en día venderla a los clientes solo una vez. Necesitas que el cliente repita y te compre 2, 3, 4 y así en definitiva durante toda la vida de tu negocio. Los clientes fieles seguro que son una parte importante que sostiene al negocio y tienes que saber y aprender técnicas para fidelizarlo. En esta formación en concreto les hablaba de una estrategia que yo empezaba a llamar estrategia Plátano de Canarias, por lo que hizo la marca Plátano de Canarias allá por los años 90, que es la finalidad precisamente de este vídeo, hablarte de esa estrategia de marketing tan espectacular, tan seductora, que consiguió todavía a fecha de hoy mantenerse ahí en los supermercados como una opción potente para que tú como consumidor la tengas al alcance y te decidas llevarte la casa. Esos Plátanos de Canarias tuvieron allá por la década de los 90 una apertura del mercado español a las importaciones de otros países y la banana que venía del continente americano suponía un fuerte competidor contra el Plátano de Canarias porque, como sabrás, pues era más grande, más brillante, más espléndida y la marca Plátano de Canarias dijo ¡Uy, uy, uy, uy! La cosa se pone chunga, nos viene aquí un competidor pero no se acobardaron sino que meditaron, pensaron una estrategia de marketing que les consiguiera mantenerse potentes en el sector de la fruta y elaboraron tres pautas o tres proyectos de marketing que sin lugar a dudas tú también vas a poder poner en práctica en tu negocio con tan solo que pienses un poco cómo hacerlo. Vamos a hablar de cuáles eran esos tres proyectos de marketing o tres principales pilares de su excelente estrategia comercial. El primero de ellos es, o fue entonces en la década de los 90, centrarse en sus características diferenciadoras. Repito, centrarse en sus características diferenciadoras. Lo que encontraron es que el sabor del Plátano de Canarias y las características nutricionales del Plátano de Canarias sin lugar a dudas eran un elemento distintivo que jugaba a su favor y que deberían tomarlo como una de las principales banderas y caballos de batalla para luchar contra esa competición que venía desde América Latina sobre todo en cuanto a la importación de bananas. Por eso los comerciales, la publicidad y todas las campañas se centraron mucho en potenciar la importancia que debía darle el consumidor a esos dos factores, al sabor y por supuesto a las características nutricionales. Por eso en los spots de publicidad que aparecían en la televisión se señalaba esto repetidas veces como un factor clave para elegir Plátano de Canarias. Entonces piensa tú en tu negocio cuáles son las características por las que tu producto o tu servicio gana la batalla, por las que tu producto o tu servicio se destaca, por las que brilla, por las que gana la competencia. Porque desde luego habrá muchas otras. En el caso de la banana era entonces el tamaño, el brillo, era un producto que destacaba a nivel visual y como tú sabes el comprador sobre todo le tira la vista. Lo que ven en el supermercado, por eso las manzanas brillan tanto, por eso los productos están tan bien colocados, porque el consumidor tira mucho de la vista para cargarlo en el carrito de la compra. Entonces el Plátano de Canarias, un producto más pequeñito y como sabes manchadito con motitas marrones, tenía todas las de perder si no conseguía encontrar ese elemento diferenciador. Piensa tú en tu negocio cuál es por lo tanto tu elemento diferenciador. El segundo es transformar los defectos en virtudes. Hemos hablado de esas motitas marrones, hemos hablado del tamaño pequeñito, pero si lo recuerdas, si ya tienes unos añitos seguramente recuerdes que los spots de publicidad se centraban en precisamente destacar eso como una virtud de reconocerles a ellos, a los de Plátanos de Canarias. Decían en los spots, quédate con el de las motitas marrones. ¿Os dais cuenta? Aquello que inicialmente podía haber sido visto como un defecto, en ese momento pasó a ser el elemento diferencial que ellos utilizaban para destacarse. Entonces si te ponen pegas por el tamaño, por el plazo de entrega, por el precio sobre todo, trata de ver si puedes transformar como hicieron los de Plátanos de Canarias esa característica que jugaba en su contra precisamente en algo que juega a tu favor, un factor diferenciador y para eso vas a tener que conseguir explicar por qué eso es lo bueno, por qué un precio caro es lo bueno, por qué esperar a recibir tu producto o tu servicio es lo bueno, por qué merece la pena en definitiva el pasar la pena de hacer eso para conseguir tu producto o tu servicio. Y seguro que si lo piensas conseguirás encontrar una muy buena razón. Y el tercera de las características que utilizó esa marca de Plátano de Canarias era, o fue en la década de los 90, sin lugar a dudas, un recurso muy potente, el utilizar a recomendadores. Sobre todo gente que estaba siendo vista en aquel momento como figuras de prestigio en la cocina. Contrataron a uno de los cocineros más conocidos que fue entonces Carlos Arguiñano para que recomendase en la televisión ese producto concreto diferenciándolo de aquellos otros que se cortaban verdes, como decía Carlos Arguiñano, que se cortaban verdes en su país de origen para que fueran madurando durante todo el transporte hasta llegar a España. Por eso él aconsejaba comprar plátanos de Canarias porque se cortan ya maduros y con eso mantienen las características nutricionales mucho mejores. Como ves, el encontrar una figura que te recomiende sin lugar a dudas, y además si es de prestigio como en ese caso, va a suponer un golpe muy potente para ti, una fuerza, una energía, una vitalidad que te va a hacer vender más y dejar a tus clientes después más satisfechos. Tú probablemente, pues quizás no puedas contratar a figuras como Carlos Arguiñano porque van a suponer una inversión muy fuerte para tu negocio, pero ¿quién puede ser tu recomendador de confianza? Una de las respuestas más fáciles que tienes a tu alcance son precisamente tus principales clientes. La gente que te ha elegido, sin lugar a dudas, es aquella de la que puedes tirar alguna de ellas para que se conviertan en referentes, para que explique a otras personas los beneficios de tu producto o simplemente para que te recomiende, te abra la puerta, te dé tarjetas de otras personas, te ponga en contacto con terceros y por eso los negocios que francamente les va bien utilizan a sus clientes de esta manera para que sea más fácil acceder a otros mercados o a otros clientes y venderles precisamente sus productos. Entonces, recuerda, céntrate en el elemento diferenciador, transforma tus defectos en virtudes y emplea recomendadores. Espero que te hayan gustado estos consejos. Tienes muchos más en mi libro Cómo seducir a tu cliente. Te puedes hacer con él en la web comoseduciratucliente.com y nos vemos en otros vídeos del canal. ¡Hasta luego!